Y mientras esta vía Medellín-Bogotá padece la cruz del invierno, la ministra de transporte Cecilia Álvarez se subió de nuevo al bus y realizó el tercer recorrido de la ruta de la ejecución, como se llama, desde Medellín hasta Cartagena. Un equipo de hora 13 la acompañó los 882 kilómetros del recorrido entre Medellín y esa ciudad, a lo largo de los cuales la jefe de la cartera de transporte le pidió cuentas a los contratistas y revisó el estado de la troncal occidental. El de la ministra Álvarez es sin duda un nuevo estilo en la revisión de las carreteras colombianas. La vigilancia a las obras viales en Colombia dejó de ser satelital, de oídas o de las famosas comisiones. Una mujer decidió que su despacho fuera por varios días un bus, un vehículo en el cual los gremios expresan sus preocupaciones. Sí es mucho mejor, señora ministra, en movimiento y no en paro. Y en eso le agradecemos mucho porque este ejercicio es un ejercicio de dinámica del movimiento. Yo creo que es importante e histórico que usted esté con nosotros mirando las fortalezas en la parte de la doble calzada y las dificultades que podemos tener en este tramo de la vía. Ella toma atenta nota. En este bus no se escucha música ni nada parecido, solo cifras y reportes de los funcionarios territoriales de su despacho, los contratistas, los interventores. Y al mes siguiente hay que volverlo a hacer, y al mes siguiente hay que volverlo a hacer. Y si lo tiene que hacer nueve veces, nueve veces, nueve veces, con los nueve meses que dura el contrato, lo tienen que volver a hacer. En el recorrido nada se le escapa. Ella, más que nadie, está atenta. Escribe y escribe. Y cuando algo no está bien, hay del contratista que no está cumpliendo. ¿Y por qué hoy no hay trabajo? ¿Pero debemos seguir trabajando en el equipo? ¿A dónde? ¿A dónde hay? El equipo lo tenemos adelante. No, no, no. ¿Pero usted vio esto? No, no. Si se necesita más gente, se pone más gente. Si hay lluvia, se intensifica. Hay dos kilómetros. Este bus es un despacho rodante. En cada parada suben y bajan funcionarios y contratistas. Unos con una sonrisa, otros... Y cuando se trata de atender a la comunidad, no importa si no hay manteles. El piso amarillo es un buen escritorio. Desde este momento aprovechamos para manifestarle a usted toda esta serie de problemas. A ver en qué nos puede ayudar para solucionarlo. Porque lo que queremos es solución, sin problemas, doctora. La ministra Cecilia Álvarez prepara su cuarta ruta de la ejecución. Esta vez, Cali-Rumichaca. Y prometió ir por tierra a Chocó. Prepárense contratistas.